La Zona Cero Sigue siendo un gran misterio y lo será. De hecho, la palabra hermético, que tantas veces se ha dicho, incluso nosotros lo hemos utilizado en alguna ocasión, pues muchas veces hay gente que no sabe de dónde viene, y viene de Hermes, en concreto de Hermes Trismegisto, tres veces grande, al que se le atribuye muchas obras, evidentemente apócrifas, porque como suele ocurrir incluso con los egrimorios medievales, que eran auténticos tratados de magia, como eran autores anónimos, se utilizaba una teoría de alguien conocido, algún papa, en fin, alguna persona relevante, para darle credibilidad. Pero el caso de Equivalión es uno de esos libros curiosos, porque se ha transmitido siempre de generación en generación, de boca a oído, siempre como un libro iniciático, y reducido a estas siete leyes principales, son siete principios básicos, casi cósmicos, se podría decir, que se crea o no se crean ellos, parece que nos regimos, y no sólo nosotros, los seres humanos, sino también la Tierra y el cosmos en su conjunto. Es decir, que sabiendo esto, es un poco como una especie de tratado de filosofía general, donde nos daremos cuenta de por qué ocurren las cosas, la causa, y a qué obedece, un poco, pues determinados comportamientos. Por eso yo creo que era importante, además era una petición también de uno de los oyentes, el que habláramos del Equivalión, de estas leyes fundamentales, y que Hermes, teniendo en cuenta que Hermes es un principio casi casi arquetípico, porque Eduard Suret, por ejemplo, los grandes iniciados, cuando habla de Hermes, él dice que era un nombre genérico, como pasa con Manu o con Buda, pues designa a la vez a un hombre, a una casta y a un dios. Es decir, como hombre, es el iniciador de Egipto, de hecho, se le convierte en top, el dios top, que es el dios de la sabiduría para los egipcios. Como casta, es el sacerdote depositador de las tradiciones ocultas, es decir, son tradiciones que se van dando de iniciado a iniciado. Hay algunas versiones del Equivalión que pone que está escrito por los tres iniciados, es una cosa genérica. Y como dios, representa un poco al planeta Mercurio y, por tanto, también los atributos de Mercurio. Así que ese es Trismegisto, el tres veces grandes, que sería como rey, como legislador y como sacerdote, al que se atribuye esto. Pero con independencia de que sea o no él, es decir, Hermes, lo importante es lo que contiene. Claro, vamos a hablar de los principios. Simplemente un pequeño comentario sobre los tres iniciados que ha citado Jesús en la posible autoría. Realmente el problema de la información que podemos contar acerca de quiénes pudieran ser los tres iniciados, dado que el Equivalión, en la forma moderna que conocemos, tiene aproximadamente unos 120 años, más o menos. Es un libro radiante moderno, es ya del siglo XX. Bueno, digamos que había varias posibilidades y, bueno, investigadores de todo tipo han hecho unos esfuerzos enormes para intentar identificar qué nombres esconden detrás de los tres iniciados. Realmente de todos los candidatos que son varios, como Paul Foster Case o Michael White, o incluso William Walker de Atkinson, es este último, Walker de Atkinson, el que parece reunir más posibilidades, por una serie de razones muy complejas de explicar. Fundamentalmente porque él tiene publicado un libro que se llama Las enseñanzas arcanas, que comparte muchas similitudes con el Equivalión, que a mí personalmente me parecen muy, muy, muy superficiales. Es decir, creo que el Equivalión tiene un concepto filosófico que va mucho más allá de lo que por lo menos en Las enseñanzas arcanas describe Atkinson y que la referencia a los tres planos de la realidad, que luego se subdividen en planos inferiores de los que habla Atkinson, pues bueno, pues es cierto que hay alguna semejanza con el Equivalión, pero no parece que sea tan profunda como para que se le tenga que atribuir con toda seguridad a William Walker de Atkinson. No, ya creo que son muchas atribuciones gratuitas. En cuanto al de Paul Foster Case o el de Michael White parece exactamente lo mismo. Es decir, hay mucha dificultad. Lo que pasa es que a él les interesaba, porque esa manera se promocionaba muchísimo una fraternidad, la de la luz oculta, que llevaban ellos, que les interesaba que aparecieran como autores posibles del Equivalión o como los tres iniciados, digamos que porque les da un enorme prestigio dentro de los movimientos de sabiduría oculta dentro de los años... Pero yo personal es que yo creo que son de los transcriptores. Yo también. Es algo, es una enseñanza que ha pasado. No, ellos no lo niegan nunca. Claro. Bueno, yo nunca lo he reconocido serlo, pero ni siquiera los que dicen que son ellos dicen que sean los creadores de lo que viene detrás. Porque viene detrás específicamente, es muy complejo para... Pero esos principios, en cierto modo, por lo menos el titular estaba ya dicho, escrito, y tomaba parte de la sabiduría popular, en cierto modo, y lo que ocurre es que se le da una ambientación especial y distinta. Eso sí. Y un carácter más esotérico, más místico. Sobre todo lo modernizan, lo ponen muy claro y lo coordinan y lo relacionan con lo que luego ha sido toda la... Es decir, además, están modernizadas en el sentido que, por ejemplo, las relaciones que pudiera tener con el misticismo clásico occidental que ha habido desde la época del cristianismo, como están haciendo referencia a alguien que realmente serían los herederos de una sabiduría muy antigua, lo fundamental es la relación que Equivalión pudiera tener como muestra de enseñanza de lo que sería el orden del cosmos, que básicamente es eso. Claro, es que las leyes del equilibrio universal, que también se llama Equivalión, están en la base de cuánto nos rodea y nos sucede. Exacto, lo sí, de principio, los axiomas. Claro, y de hecho, en una de las introducciones de las muchas ediciones que se han hecho de Equivalión, una de las introducciones dice que Equivalión es tan importante que aquel que conoce estos principios con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. No sé si es pretencioso o no es pretencioso, pero desde luego hay muchísimos libros, incluso algunos que están considerados auténticos verseros, que están ni más ni menos basados que en alguno de estos principios de los que vamos a comentar. Lo fascinante es que el primero de todos, el primero está directamente relacionado con una noticia que comentamos en la tertulia hace muy pocos días, que es la existencia o la posibilidad de que la estructura del universo sea meramente holográfica. Esto es interesantísimo porque el punto principal del Equivalión es que todo es la mente, hacia el mentalismo. Es decir, que en realidad el universo es una construcción mental y que nosotros mismos formamos parte de esa construcción mental. Es decir, que formamos parte del todo. Lo cual es curioso porque alguien podría decir que forma parte en realidad de las mismas enseñanzas que dan todas las religiones monoteístas del mundo. Y es cierto. Es decir, que todos somos parte de todo. Y que por lo tanto somos parte del universo. Pero la forma de expresarlo por el Equivalio, es decir, el hecho de que sea una construcción de tipología mental, pues no deja de ser llamativo que algunos elementos de la ciencia moderna avancen también hacia las teorías de que el universo es una creación holográfica. Claro. Estamos hablando, ya digo, de principios que se hunden en la noche de los tiempos. Es decir, no hay un origen determinado a todas estas leyes. De hecho, la que comentaba Carlos es la ley del mentalismo, donde sucintamente dice el todo es mente, el universo es mental. Es decir, nos está entroncando con otro tipo de sabidurías, con doctrinas como el Tao. Cuando se dice que todo lo que existe ha nacido de la mente universal, del vacío primordial, del gran espíritu, en fin, distintas palabras que sirven para designar lo mismo, es como el Tao. Claro, siempre ha existido, siempre existirá, no tiene principio, no hay final, no se puede nombrar, no se puede acotar ni definir. Es decir, todo es mental. Es una especie de expresión que incluso las palabras, todo lo que estamos diciendo ahora, también formaría parte de su verdadera naturaleza. Es la energía, el poder, la materia, la fuerza que estamos poniendo en nuestras palabras, forma parte también de este universo mental. Claro, eso es importante para intentar explicar las consecuencias que tendría de cara al segundo de los elementos que es la correspondencia. La correspondencia que, en parte, por ejemplo, la correspondencia está recogida por el cristianismo en el dualismo, en el sentido que el universo es dual, hay bien, mal, etc. Pues esto es algo parecido en el sentido de que, si hay arriba y abajo, exactamente igual que hay eso, es decir, todo el universo se manifiesta en un sistema dual. Este principio, el equivalión lo manifiesta, dice, en tres planos. El físico, el mental y el espiritual. Que fijaros que no se interesa nada que ver con la trinidad, porque no tiene nada que ver, pero habla de la resistencia de tres planos que, a su vez, en realidad, aunque sería muy largo de desarrollar, el propio equivalión subdividiría luego en varios sistemas. De manera que eso daría una especie de visión del universo que está, claro, obviamente relacionada con el hecho de que es una creación mental. De hecho, hay un bestseller ahora que se llama El secreto, de Ronda Byrne, donde lo que habla precisamente es de la ley de la atracción. La ley de la atracción es, ni más ni menos, con otras palabras, que la ley de la correspondencia, esta segunda ley del equivalión. Es decir, que todo está relacionado y que atraemos, de alguna manera, a nuestra vida todo aquello que está en consonancia con nuestro interior. Es decir, si tenemos pensamientos positivos o podemos traer cosas positivas, si tenemos pensamientos negativos, evidentemente nuestra vida será una desgracia. Bueno, pues, en definitiva, esa ley de atracción que forma parte del secreto, para mí un libro creo que bastante defectuoso porque te cuenta lo que todo el mundo sabe, pero se ha convertido en un bestseller donde, entre otras cosas, pues mete de verdaderas barbaridades, ¿no? Como un poco crear como cheques en tu vida y de esa manera te llegarán cheques también. O sea, si tú los pintas en tu mente, pues se van a llegar a caer de parada. No, 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 es como se utiliza la sabiduría. No, pero es un ejemplo perfecto. Es como se utiliza la sabiduría, un tipo de sabiduría ancestral que se basa en el sentido común, porque cualquier persona puede llegar a las conclusiones de, bueno, no del equivalión, pero sí de algunos elementos básicos de la vida, por ejemplo. Yo creo que muchos de esos conceptos los tenemos muy presentes algunos en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, esta pequeña deformación hacia la tipología que tienen muchas iglesias protestantes, sobre todo americanas, de que cruzan cualquier elemento espiritual con el materialismo de su propia sociedad estructurada, o sea, a mí me parece una cosa absolutamente delirante, pero sin embargo, por razones que desconozco, tiene un enorme éxito en todo el planeta. Podría hablar desde Júbar hasta el que vosotros queráis, hasta la secta Moon, pero es decir, pero que hay montones de elementos que degeneran todo tipo de teoría filosófica o espiritual para acabar en eso. Parece que el equivalión lo que dio fue titulares para que luego utilizaran algunos líderes sectarios. Exacto, pero para nada más, porque luego no se basan en nada. El tercer principio que es el de vibración, muy relacionado con el segundo. Que nada es inmóvil, que todo vibra. Es decir, efectivamente es cierto, porque es la correspondencia, es decir, además, van unos relacionados con otros. Es decir, el principio de inamovilidad es la esencia del cosmos, porque es la esencia del universo. Si todo estuviera detenido, no habría un plan, es decir, no habría un objeto en la vida. Es decir, para eso se exige que nosotros tengamos que actuar. Es decir, formamos parte del universo y nos movemos, pero se mueve todo. Es decir, el cosmos entero se mueve porque es el plan que se supone que tiene la propia existencia del universo, el que tenga un fin. Es decir, esa finalidad luego veremos que está relacionada con los principios siguientes. Claro, es que según esta ley, lo único real y permanente es el cambio. Es la transformación, es la transmutación de la energía. Es lo que se ha dicho, lo único que no cambia es el cambio. Es lo que te está diciendo esta ley de la vibración. Lo que también dice una variante de este principio es que hay grados diferentes de vibración, de movimiento, según el plano, según el momento, según el lugar. Es decir, esos grados de vibración es lo que hace también que, bueno, pues en algún momento la manifestación de esa realidad sea percibida de una forma o de otra. Pero que todo es vibración, ya digo que esto es aplicable al ser humano, a la Tierra, al cosmos, al universo o a los muchos universos que pueda haber. Lo digo que estamos hablando como de una especie de leyes inmutables con independencia de que se crean o no se crean. Claro, por ejemplo... Igual que todo tiene cara y cruz. Claro, pero fíjate, exacto. Que es otro principio, ¿no? Que es otra polaridad. Fíjate que sencillo es de ver en el mundo, que hay polo norte, polo sur. Hay un polo magnético que sea como un positivo y un negativo en todo lo que existe. En todo lo que rigen las leyes de Escolmos habría, sería una especie de continuación en el principio de correspondencia, pero en tanto que el principio de correspondencia es meramente un principio para manifestar los planos, en la polaridad lo que se está manifiesto es el yin-yang, o sea, básicamente. El yin-yang famoso. O sea, dicho claramente, lo que entendería cualquiera, algo así como que los extremos se tocan. Eso. Porque sería la finalidad última de la estructura de la polaridad. Es decir, es que todo está relacionado como positivo y negativo. Y la verdad es que eso es interesante porque es lo que va a regir luego nuestro comportamiento, hacia el bien o hacia el mal. Es decir, que es el principio general. Porque todo lo que sube baja y que nadie piense mal. Sí. Bueno, pueden pensar mal también, ¿eh? Si estarían acertados. Porque realmente este otro principio, que es la ley del ritmo, todos están relacionados como ves, o sea, que no son principios estancos para nada. Pero la ley del ritmo, lo que nos revela, es que todo lo que existe, todo lo que podemos percibir, el universo mismo, los animales, las plantas, las personas, la mente, la energía, la materia, en todo hay siempre un movimiento oscilatorio. Y pendular, por supuesto, hacia un lado y hacia otro. Una acción y una reacción. Es decir, eso es un poco lo que nos está diciendo... Claro, pero es importante porque el principio del ritmo está... De todo lo oye. ...para corregir el problema de la polaridad. Si tú te pasas de carga negativa a positiva, el ritmo compensa. Es el elemento de compensación del universo. Es lo que permite que nada se descompense hacia un lado de manera radical. Sí, sí, sí. Pero fíjate que es curioso, porque diría alguien, bueno, entonces, ¿por qué algunas cuestiones dependen de nuestros actos? Pues por la ley de la causa y el efecto. Si tú haces el bien, lo normal es que generes bien. Si haces el mal, generas más. Es claro que ese es otro de los principios, que es el sexto. Antes hablabas, Jesús, de un libro reciente, un éxito, un bestseller todavía. Todavía, sí, sí. En la actualidad, como es el secreto, hace 15 años, recordarás, más o menos, hubo otro bestseller de características muy similares. Lo había escrito James Redfield, se llamaba Las Siete Revelaciones. Las Nueve Revelaciones, exactamente. Las Nueve Revelaciones, lo que en definitiva hacía este libro era ahondar en este principio, en cierto modo. Claro, entre otros. Pero es verdad que en este, porque la primera revelación de esas nueve, luego publicó otro libro que es La Décima Revelación. Sí, pero la primera era sobre la que circulaba absolutamente todo el contenido, ¿no? Que nada es casual. Que la casualidad no existe. ¿Cuántas veces yo lo he comentado y seguro que vosotros, si alguna vez ha salido también a las tertulias, nada es casual. Es el principio de la ley de causa y efecto. Estamos hablando de que todo lo que ocurre obedece a un propósito. Se entienda o no se entienda. Y esto es un poco lo sustancial, un poco de la vida. Que determinados acontecimientos que parece que no tienen nada que ver unos con otros, que no tienen ningún tipo de hilazón, que no hay ninguna conexión, al final sí están conectados. Lo verdad que están conectados, a lo mejor, con un lapso de tiempo bastante amplio, que no, luego no vemos ese tipo de conexiones. Pero que la ley de la causa y el efecto es inmutable nos lo está diciendo siempre, porque esto no lo dice Hermes, o no lo dice Tov, o lo dicen los tres iniciados, sino que lo está diciendo prácticamente todas las religiones. Esa ley de la causa y el efecto, que es esa primera revelación del libro de Ranfield, nos está diciendo siempre un poco la misma cualidad de que los acontecimientos, un poco lo que decía creo que Anatole Frans, es decir, la casualidad es el nombre que pone Dios cuando él no quiere aparecer expresamente. No pone la firma, ¿no? No quiere poner la firma, ¿no? El séptimo sería la generación. La generación existe siempre. La generación es que todo tiene un principio, por ejemplo, masculino y femenino. De esa manera se manifiesta en todos los planos. Por ejemplo, cada uno de los ejemplos, a ver cómo explicarlo. Pues en el caso, por ejemplo, de lo masculino y femenino, en el plano físico sería el sexo, en el espiritual, el amor, por poner un ejemplo. De esa manera que todo está relacionado pero en niveles distintos. Y esos niveles distintos van variando en función de cuál sería el grado más amplio de la espiritualidad o hacia el plano físico que nosotros tengamos. Pero siempre basado en un principio creativo. Es decir, de manera que la generación es lo que nos va a permitir crecer. Pues en este caso como especie o como personas. Siempre está todo relacionado por un sistema de escalas. Y esas escalas son las que fijan, de acuerdo con lo que decíamos antes, el ritmo del universo y la compensación. Y a partir de ahí, el Kivalion cerraría una estructura que luego se bajasaría en una especie de subsistema que engendraría miles o montones de planos pequeñitos donde cada uno de los elementos que nosotros hacemos dentro del universo tendría su propia correspondencia, causa-efecto, vibración, realidad. Todo estaría integrado en lo mismo a menor o a gran escala. Bueno, pero lo que hace, por lo tanto, el Kivalion es dar un poco sentido a todas las cosas. A la excelencia. Por eso digo, que estamos más allá un poco de lo que son las creencias. Estamos hablando como una especie de hechos inmutables que han sido reiterados por todos los iniciados, por todas las escuelas secretas, pero siempre desde el punto de vista de la espiritualidad, del misticismo. Y fíjate que la ley del género un poco resume todo eso. Y bueno, casi todos los oyentes un poco lo van a entender, porque estamos hablando de que su verdad es que la energía masculina y la femenina siempre están presentes, siempre están funcionando en todos los planos, tanto el físico, el mental, el emocional, el espiritual. Y una de las manifestaciones que tiene esta última ley del Kivalion es que lo que nos revela, en todo caso, sea una cosa, un animal, una persona, es que además de pertenecer a un género, imagínate, nosotros somos hombres, pues tenemos una energía que corresponde al género opuesto. Todos nosotros. Hombre, evidentemente tenemos que recordar que la mitad de nuestros cromosomas son paternos y la otra mitad maternos. Entonces, una mujer siempre va a tener una energía masculina que la puede desarrollar más o menos, y eso le puede condicionar después también en su vida social, y a nosotros nos pasa lo mismo. Fíjate que explicaría varias manifestaciones de la sexualidad que tienen las personas. Sí, bueno, ese ejemplo que pones, en cierto modo, en esa realidad que es una realidad de, bueno, no sé si es exacto, pero del microcosmos, de la esencia más pequeña, bueno, pues en su funcionamiento, en su comportamiento y en lo que significa, bueno, pues uno puede encontrar muchísimos de los principios, ¿no? El de polaridad, el de vibración, el de correspondencia. Permanentemente, en el día a día, todo el tiempo, todo el tiempo, forman parte absolutamente de nuestra existencia. Todo fluye, todo cambia, todo tiene una causa, es que son todos, ¿no? En cierto modo, el autor del equivalión lo que hizo fue algo parecido, exacto, fue algo parecido a lo que hizo Darwin cuando escribió El origen de las especies. Él se fundamentaba en gran parte en la observación, en la observación del mundo de los seres vivos, del mundo animal. Bueno, pues quien hizo el equivalión se fundamentaba en la observación de la realidad que había en su alrededor. Exacto, exactamente igual que, por ejemplo, Demócrito llegara a la conclusión que hay que pensar de que la materia está hecha por átomos, que hay que llegar a esa conclusión pensando tiene mérito, ¿eh? Bueno, pues exactamente igual que eso, el equivalión se basa claramente en una serie de tradiciones orales muy lejanas que nos acompañan probablemente desde el ser humano existe, o sea, desde hace unos 120.000 años, porque las enseñanzas que transmite son de carácter universal y además de carácter general. Es decir, porque se pueden dar en cualquier lugar del mundo, en cualquier civilización nuestra, en cualquier estructura de comportamiento o en cualquier actuación nuestra, además se puede hacer en cualquier plano de escala, a nivel universal, nacional, mundial, individual, familiar, siempre funciona, porque lo que está describiendo es básicamente cómo funcionan las cosas. Es una cuestión de mecánica de las cosas. Por eso lo llaman leyes o principios que rigen el universo. Esa ley del mentalismo, la ley de la correspondencia, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, del ritmo, de la causa y el efecto, del género. Todas ellas no solo nos afectarían a nosotros de una forma directa, sino a todas las cosas de la creación. Y nos hacen y nos obligan a pensar. Y nos obligan a pensar. Y seguramente ahora, al escuchar este monográfico, los oyentes, bueno, pues empiezan a ver su realidad y seguramente intentarán ir al kiosco de la librería a ver si encuentran en el que varía un cosa que no va a ser nada fácil. Sí, 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 hay varias ediciones. Lo que pasa es que no todas son, o tienen la misma calidad, porque los principios básicos son los que acabamos de decir. ¿En qué varían? En la interpretación que hace cada uno de esos principios. Pero si de uno solo, de la ley de la correspondencia, se ha hecho un libro, que es el secreto, y fíjate cómo se ha forrado Ronda Baire, ya estamos dando otras seis pistas más, pues si alguien quiere hacer un beso en el principio, si se quiere forrar. Jesús, Carlos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. La forma moderna que conocemos tiene aproximadamente unos 120 años, más o menos. Es un libro relativamente moderno, es ya del siglo XX. Bueno, digamos que había varias posibilidades y, bueno, investigadores de todo tipo han hecho unos esfuerzos enormes para intentar identificar qué nombres se esconden detrás de los tres iniciados. Realmente de todos los candidatos que son varios, como Paul Foster Case o Michael Whitey o incluso William Walker Atkinson, es este último, Walker Atkinson, el que parece reunir más posibilidades, por una serie de razones muy complejas de explicar. Fundamentalmente porque él tiene publicado un libro que se llama Las enseñanzas arcanas, que comparte muchas similitudes con el equivalión, que a mí personalmente me parecen muy, muy, muy superficiales. Es decir, creo que el equivalión... Sabiendo esto, es un poco como una especie de tratado de filosofía general, donde nos tenemos cuenta de por qué ocurren las cosas, la causa y a qué obedece, un poco, pues determinados comportamientos. Por eso yo creo que era importante, además era una petición también de uno de los oyentes, el que habláramos del equivalión de estas leyes fundamentales y que Hermes, teniendo en cuenta que Hermes es un principio casi casi arquetípico, porque Eduard Sure, por ejemplo, los grandes iniciados, cuando habla de Hermes, él dice que era un nombre genérico, como pasa con Manu o con Buda, pues designa a la vez a un hombre, a una casta y a un dios. Como hombre es el iniciador de Egipto, de hecho se le convierte en el dios top, que es el dios de la sabiduría para los egipcios, tres veces grande, al que se le atribuye muchas obras, evidentemente apócrifas, porque como suele ocurrir incluso con los egrimorios medievales, que eran auténticos tratados de magia, como eran autores anónimos, se utilizaba una teoría de alguien conocido, algún papa, en fin, alguna persona relevante para darle credibilidad. Pero el caso del equivalión es uno de esos libros curiosos porque se ha transmitido siempre de generación en generación, de boca a oído, siempre como un libro iniciático y reducido a estas siete leyes principales, son siete principios básicos, casi cósmicos, se podría decir, que se crean o no se crean ellos, parece que nos regimos, y no solo nosotros, los seres humanos, sino también la tierra y el cosmos en su conjunto. Es decir, como casta es el sacerdote depositador de las tradiciones ocultas, son tradiciones que se van dando de iniciado a iniciado, hay algunas versiones del equivalión que pone que está escrito por los tres iniciados, una cosa genérica, y como Dios representa un poco al planeta Mercurio y, por tanto, también los atributos de Mercurio. Así que ese es Trismegisto, el tres veces grandes, que sería como rey, como legislador y como sacerdote al que se atribuye esto. Pero con independencia de que sea o no él, es decir, Hermes, lo importante es lo que contiene. Claro, vamos a hablar de los principios. Vamos a hablar de los principios, simplemente un pequeño comentario sobre los tres iniciados que ha citado Jesús, la posible autoría. Realmente el problema de la información que podemos contar acerca de quiénes pudieran ser los tres iniciados, dado que el equivalión la... El equivalión aproximadamente un siglo de historia, pero que equivalen a un siglo de misterio. Es el tema que vamos a analizar esta noche en los monográficos con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas a los dos. Hola Bruno, ¿qué tal? Un siglo aproximadamente de historia, y todavía su autor, el autor de este libro, de este tratado sobre los principios herméticos, sigue siendo un gran misterio. Sigue siendo un gran misterio y lo será. De hecho, la palabra hermético, que tantas veces se ha dicho, incluso nosotros lo hemos utilizado en alguna ocasión, pues muchas veces hay gente que no sabe de dónde viene, y viene de Hermes, en concreto de Hermes Trismegisto. ¡Gracias! ¡Gracias!